Estamos con la doctora Sofía Nievas, cardióloga, representante de la Fundación CENCOR. Buenos días, gracias por atender, doctora. Bueno, mañana es un día muy especial para la salud del mundo. Es el día de la actividad física. Sí, tal cual. Es muy importante porque la realidad es que estamos justo en un contexto muy importante en el cual, posterior a esta pandemia, hemos reducido más aún la actividad física. La tasa de sedentarismo se ha aumentado y eso ha perjudicado muchísimo a la población porque ha aumentado el peso y además ha disminuido la actividad física y ha generado que los pacientes hoy en día se hayan hecho más sedentarios. ¿Hay mucha obesidad también como consecuencia de eso? Sí, la obesidad en sí, digamos, es como que van de la mano con relación a la parte de la actividad física. O sea, en general el paciente obeso es más sedentario y a su vez se va volviendo más sedentario mientras más obeso es. ¿Por qué? Porque una persona con sobrepeso tiene dolor de rodilla, tiene dolores musculares, entonces se va aquietando y esto hace que el paciente se haga más sedentario y se vuelve un circuito vicioso que le llamamos nosotros, o sea, un circuito tóxico. ¿Es sin duda, hay que realizarse unos estudios previos para hacer actividad física o simplemente se puede hacer actividad física, no exigirse tanto pero se puede hacer sin estudios previos? Yo lo que recomiendo y desde las sociedades científicas se recomienda es que el paciente pueda empezar a hacer actividad física independientemente de no haberse realizado todos los estudios previamente, que empiece con actividad de baja intensidad como sería una caminata, una bici de baja intensidad y en el transcurso del tiempo que se hace la adaptación de no haber hecho durante mucho tiempo, se empieza a hacer todos los estudios correspondientes. Pero nunca retrasar el inicio porque cuando el paciente está motivado es el momento del comienzo y eso no lo hay que retrasar, independientemente de todo hay que realizar actividad física y lo que más mata es la silla, no la actividad física en sí. ¿Qué beneficio te brinda esto? Bueno, la actividad física tiene beneficios a nivel de la presión arterial, de hecho yo siempre le digo a todos los pacientes, más zapatillas, menos pastillas, todos los pacientes hipertensos deberían hacer actividad física porque reduce la presión arterial, después con respecto al colesterol activa el metabolismo, la actividad física activa los músculos, entonces el colesterol que uno come o el colesterol que los pacientes le llaman que genera se reduce con la actividad física, se metaboliza a nivel del músculo, de cualquier músculo y si tenemos más activos todos los grupos musculares, más reducimos el colesterol. Después con respecto a los pacientes que fuman, son mucho menos frecuentes las patologías en los pacientes fumadores que hacen actividad física que los fumadores que no hacen actividad física, o sea independientemente que hay que hacer un tratamiento para dejar de fumar, por ejemplo, la actividad física predispone a enfermedades si no se hace. Y después, por ejemplo, con respecto a los pacientes más ancianos, por ejemplo, reduce la posibilidad de deterioro senil, o sea que las personas activas físicamente tienen menos chances de llegar a deterioro senil más avanzado. ¿Ha crecido en el último tiempo en las personas con depresión como consecuencia de la inactividad? Bueno, otro factor muy importante que ya me estaba olvidando, así que muy bien, es que la depresión, uno de los pilares fundamentales es la actividad física, cuando las personas están angustiadas o tienen depresiones leves, y cuando tienen depresiones severas también debe ser parte del tratamiento. ¿Por qué? Porque la actividad física libera todo lo que son las hormonas del placer y mejoran la sensación y el bienestar de la persona. Por lo tanto, todos los pacientes que tienen alguna enfermedad, digamos, psiquiátrica o psicológica, deberían hacer rutinariamente actividad física. ¿Cuánto es el tiempo o la distancia que se recomienda para uno que recién comienza hacia la actividad? Mira, lo más importante es la intensidad. No sé si tanto el tiempo o si no la intensidad. Y entonces uno dice, bueno, ¿y cuál es la intensidad adecuada? La intensidad adecuada es la que al paciente no le ocasione falta de aire, no le ocasione dolor de pecho. O sea, una intensidad baja, que sería para comenzar durante todo el primer mes, el paciente debería poder hacerla sin agitarse. Entonces yo voy caminando y no me agito, perfecto, esa es la intensidad. Hoy, pasado mañana, tengo que aumentar un poquito y así sucesivamente. Pero lo importante es que el paciente en el primer mes no se sobrefuerce porque, bueno, puede llegar a lesionarse o puede llegar a dolerle mucho y terminar dejando la actividad física. ¿Y cuál es lo ideal? ¿Cada día por medio? Lo ideal, en realidad, las recomendaciones generales, uno dice, bueno, 150 minutos semanales. Eso es como mínimo. Pero lo óptimo, que sería la palabra ideal, sería todos los días hacer actividad física. Mínimo 30 o 40 minutos por día. Lo que recomiendan las sociedades científicas, ponen como un piso. Y decir, bueno, mínimo, mínimo, 150 minutos semanales, dividido en tres de frecuencia. Doctora, estamos gorditas, ¿nos vamos caminando? Nos vamos caminando a todos lados. Ni siquiera cerca, lejos, lo que sea, todo caminando. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes.